Llegó el momento de que sepas a dónde vas Aquí en este sobre dice ¿Aquí dice? Sí A ver, ábrelo Amor Amor Vida Vida Despiértate Despiértate Quítate eso, amor ¿Qué pasó? Despierta que te tengo una sorpresa ¿Qué? Te tengo una sorpresa ¿Qué pasó? Alístate Alísta la maleta que nos vamos de viaje ¿No? Nos vamos de viaje ¿De viaje? Sí ¿Para dónde? ¿Qué es eso? Te tengo un viaje sorpresa de cumpleaños Sé que te va a encantar ¿Y Chloe? Ya Chloe y todo está cubierto Ahorita la vienen a buscar ¿La vienen a buscar? Sí Pero Alísta ropa de playa Amor ¿Qué es esto? Vamos arriba Arriba, arriba Que nos vamos Alístate Alísta la maleta Báñate Así que ponte ropa cómoda Porque En una media horita Nos vamos De viaje Sorpresa De tu cumpleaños Si intentas bailar Vaya, vaya Alíste Vaya, vaya Bueno amor Ya terminé De empacar mi ropa Miren Y aquí está Mi esposito Alistándose No te lo esperaba ¿Verdad? Para nada Usted me habla A mí de viaje Y yo salgo Corriendo Armar maletas De una vez Sí Acuérdate Empacar para cuatro días Ok ¿Listo? Cuatro días Cuatro días Entonces te voy a olvidar Las gafas El bloqueador Todo No, mira Aquí tengo un bloqueador Mi cremito hidratante Me voy a llevar dos pares de gafas Un solo par de chanclas Y aquí tengo Bueno Me faltan estos Listo amor Y acuérdame ahorita Dejarle las llaves a Maoli En la portería ¿Vale? Que ahorita vienen a buscar a Chloe Para que estés tranquilo Que ya todo está cuadrado Maoli sabía también Ya todo estaba planeado Pero bueno Nada Ya está acá mi maleta lista Ya Carlitos está terminando de empacar ¿Cómo le ha quedado esa maleta? Porque no la hice yo Llevo lo necesario Para Para la playa No, ya Aquí llevo ya Mis cositas Bueno mi amor Entonces nada Apúrate que nos tenemos que ir ¿Muy directo cepillo de dientes? Sí, ya Todo lo tengo listo Entonces nada Apúrate que nos tenemos que ir Ya Voy, voy, voy Bueno aquí ya vamos en el taxi Rumbo al aeropuerto Mira aquí va Carlitos ¿A dónde crees que vamos? Él no tiene ni idea ¿A dónde crees que vamos? Primero en playa Pero puede Hay tres destinos O sea Pero estoy muy seguro ¿A dónde crees? ¿A Santa Rosa? 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 Y más porque no sé ¿A dónde voy? Bueno mi amor Llegó el momento De que sepas A dónde vas Aquí en este sobre Dice ¿A qué dice? Sí A ver Ábrelo Ábrelo Y descubre Nuestro destino Baby ¿Vas a ser? ¿Es en serio lo que tú dices? ¿Es en serio lo que tú estás haciendo? ¿Qué? ¿No te gustó tu viajecito al aeropuerto? O sea ¿Cómo que un viaje al aeropuerto? ¿Me hiciste venir para acá? No para nada Es una bromita amor No Amor Amor Vida Vida No David Te paso O sea Me hace perder el tiempo Levantarme temprano para esta ridícula Vida Es una No No Es una ridícula No sé De verdad Amor Amor Te vas a poner a la casa solo No me voy a ir con ti Me hiciste molestar Amor Es una broma Ven 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 Vida Ven Es una bromita Nada más No te pongas bravo ¿Cómo tú me vas a hacer una broma así? O sea Tan ridícula O sea Llegando hasta el aeropuerto Para nada ¿Ah? O sea Llegar al aeropuerto Pagar un taxi Pagar Perder plata O sea No entiendo Ay amor No me voy a hacer una broma Sí O sea Ridícula Una vaina estúpida De verdad